Hemos esperado 40 años para este momento. Miembros de la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos, ASDEU, informaron sobre la detención de altos mandos de la Fuerza Armada de El Salvador por el asesinato de cuatro periodistas holandeses cometidos en 1982 durante el conflicto armado. Ellos son el Coronel Mario Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería en ese tiempo, el Coronel Francisco Antonio Morán, director en ese tiempo de la Policía de Hacienda, el General José Guillermo García, Ministro de Defensa, el General Rafael Flores Lima y el Sargento Mario Canizales, quien era el que dirigía la patrulla de 25 miembros del batallón atonal y que emboscaron a los cuatro periodistas holandeses. Conocimos extraoficialmente que en la noche del mismo viernes, 14 de octubre, fueron capturados en San Salvador el General José Guillermo García, Ministro de la Defensa, y el Coronel Francisco Antonio Morán, director de la Policía de Hacienda. Asimismo, según el informe de la Comisión de la Verdad, Mario Adalberto Reyes Mena es señalado como el autor intelectual del crimen y para quien la jueza del proceso solicitó una orden de extradición, ya que se encuentra fuera del país. El homicidio ocurrió en el municipio de Santa Rita, departamento de Chalatenango. Como ustedes sabrán, este caso se está tramitando con un código de procedimientos penales antiguo, de 1973. Entonces, las características de este proceso penal son muy diferentes a las que estamos acostumbrados en los casos de ahora. La etapa judicial realmente está comenzando con eso y esperamos nosotros en los próximos meses poder acompañar siempre a las víctimas y poder determinar la responsabilidad de quienes hayan sido los responsables de estos asesinatos y que de conformidad con la ley sean sancionados tal cual está previsto. El proceso judicial inició el 13 de marzo de 2018, cuando dichas organizaciones, en representación de los familiares de los periodistas y con el acompañamiento de la Embajada del Reino de los Países Bajos para Centroamérica, presentaron la acusación por el crimen de lesa humanidad. Nosotros esperamos que las demás instancias del Estado en este sentido puedan colaborar con el trabajo judicial que era la jueza de aquí en adelante. Y ahí estamos hablando del trabajo de la misma fiscalía, algo que es muy importante, que se puedan facilitar de la Fuerza Armada todos los archivos militares que tienen que ver con este caso. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.